Uy, lo que tenemos aquí. Gran Turismo 7, vamos a poder probarlo finalmente en el canal, así que vamos a darle un tiento a ver qué tal está este Gran Turismo 7. Como ya dije, después de estar leyendo un poquito lo que se estaba comentando acerca del juego, tanto por parte de la prensa como de aquellos afortunados que tienen el juego desde ayer o incluso antes de ayer, pues oye, me han puesto los dientes muy largos. Vamos para allá. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sotono, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo gameplay y ahora sí que sí, primeras impresiones, primer contacto con este Gran Turismo 7, que ya sabéis que es el regreso de una de las franquicias de conducción y simulación de conducción de coches más importantes de la industria del videojuego y en este caso una séptima entrega que viene para la nueva generación, para PlayStation 5, también para PlayStation 4, pero viene un poco pues a poner los neumáticos sobre el juego. Ya de decir, oye, yo era el rey de esto y quiero seguir siéndolo. Así que veremos a ver qué tal, porque he leído y he escuchado cosas muy buenas, tanto de la gente que como digo ha analizado el juego, como de aquellos que ya lo tienen y tal. Y bueno, lo que sí que se repite mucho es que es un juego que es una carta de amor al automovilismo, al mundo del motor y todo este rollo, ¿no? Entonces veremos qué tal. He hecho el nivel de tutorial fuera de cámaras, ¿vale? Para meterme un poquito con el tema de los controles y demás, porque bueno, no quería que me vieseis estrellarme en todas las curvas. No ha salido mal, tengo que decir, me he salido en un par de curvas, pero claro, hay que adaptarse. Y bueno, pues ahora vamos a ir viendo, os voy comentando y demás a ver qué tal, porque de verdad que de momento pinta muy bien. Tengo que agradecer, por cierto, a PlayStation España que me ha cedido la clave del juego, si no, pues sin ellos no sería posible, por eso lo estamos trayendo finalmente. O sea, yo he echado a Chaplin ahí. Graham Bell, hola, ¿qué es esto, tío? Y bueno, pues nada, simplemente a darle un poquito de caña, a probar a ver qué tal, a ver qué nos ofrece el mundo de Gran Turismo 7, sus modos de juego, a trastear un poco y ya está, sin más. Así que vamos para allá. Está guapa la introducción del juego. Hostia, ¿eh? Hostia. Yo creo que para cualquiera, como digo, que le guste, le apasione esto, el mundo del motor. A mí me gusta, me gusta bastante los coches, me gusta bastante la conducción, pero no me considero un apasionado, ni mucho menos. Pero esto, hostia, ¿eh? Está muy lograda esta introducción. Tiene mucho mérito, además un repaso a toda la historia. Desde el inicio, de los primeros automóviles. Y bueno, ya estamos viendo, ¿no? Que poquito a poco. ¡Ojo! ¡Ojo! A mí que me dejen conducir eso ya. O sea, a mí que me den ese coche que yo ya, ¿sabes? Moonover de Castle. Esto sonaba en Gran Turismo 4, si no recuerdo mal. Que han hecho una revisión del tema. Era un puto temazo, ¿eh? Era un puto temazo, Moonover de Castle. Temazo increíble. Sonaba en Gran Turismo 4. Sí que es, sí que es. ¡Buah, qué temazo, tío! Es que es un temazo, es que es un temazo. Es un temazo muy grande, tío. Solaco, guitarra. Yo necesito el juego. Yo con esto ya estoy, chavales. Hostia, esto se ve muy bien, ¿eh? Como el juego se vea esto. El juego no se vea así ni de coña. Te lo digo yo. El juego no se vea así ni de coña. Como luego se vea así realmente. Buah, qué temazo, tío. Es que es un temazo, ¿eh? Qué grande. Qué ilusión me ha hecho, tío. Qué ilusión me ha hecho. No os podéis hacer a la idea, ¿eh? Ya venía cómo recupera ahora. Buah, temazo, tío. Es como mola la revisión que han hecho del tema, tío. Me vengo arriba, chavales. Lo siento mucho. Ya, Solaco de organillo aquí, ¿sabes? Ya, yo la dejo entera, ¿sabes? Igual debería estar jugando ya. Mira, hay Mazda. Mazda al poder. Soy pro Mazda, ya lo sabes. Impresionante, tío. Impresionante. Nada, te vienes arriba, es lo que hay. Te vienes arriba, te vienes arriba. Se ve muy puto bien esto, ¿eh? Que yo imagino que esto es cosa de la intro. Planos muy buenos, muy cinematográficos. Un ray tracing ahí que flipas. Pero esto tiene que ser CGI. Yo no creo que esto sea el motoring game del juego. Porque como esto sea el motoring game del juego. Como digo, ya he hecho una pequeña pista de prueba. No me ha dado la sensación de ser tan impresionante a nivel técnico. Esto es así, ¿vale? Así que bueno, ahora veremos a ver qué tal. ¿Tú te imaginas estrellar un Lamborghini de 300.000 pavos? ¿Tú te imaginas la putada que tiene que ser eso? A mí este, te lo digo, ¿eh? Me parece uno de los temas introductorios más épicos que se han compuesto nunca. Es increíble este tema introductorio. Me parece brutal. Es un solaco de guitarra de un nivel muy guapo, tío. Muy guapo. Moon over the castle, que se llama el tema. Qué guapo, tío. Qué guapo. ¿Veis? Otro habría quedado de poser. Yo sabía lo que venía. Cuando os decía que a mí me gustaba mucho Gran Turismo. Lo habéis notado, ¿no? Pues a esto me refería. Tuve una época muy friki con los simuladores de carreras. Así que bueno, pues ya está. Ahora yo creo que ya va siendo hora de probar un poco. Me da un poco de tedio, ¿vale? Me da un poco de tedio el tema del menú. Porque claro, estoy todo perdido en mi primerito día. Y obviamente no sé lo que significa nada. Hola, Sara. Tú debes de ser Dan. Bueno, sí, puede ser. Veo que estás preparado para tu nueva aventura. Sí, es un placer. Me llamo Sara. Seré tu guía en el mundo de Gran Turismo. Dime. ¿Has recorrido el mundo de Gran Turismo antes? Sí. A ver. Sí. Vale. En el mundo de Gran Turismo 7 hay aspectos que no han cambiado respecto a versiones anteriores. O sea, yo me quedé en el 5, ¿sabes? Y cosas que se han añadido hace poco. Cosas que implican conducir rápido y grandes carreras. Coleccionar coches y aprender sobre la vasta cultura automovilística. Dan, salgamos a explorar el mundo de Gran Turismo. Antes de nada, te hará falta un coche. Hay un concesionario que los vende de segunda mano a precios razonables. Sí, ya, claro. Que no tienes comisión tú, ¿no, hija puta? Vamos, por supuesto. Aquí se venden coches de segunda mano. A ver, mi primer coche. Yo quiero un Mazda. ¿Puedo comprarme un Mazda como primer coche? Espero que sí. Hola. ¿Es tu primer viaje fuera? Hostia, Andy. ¿Tienes una cara de cabrón? Me llamo Andy. Soy el dueño de este concesionario. Mucho gusto. Me atiende el dueño, ¿eh? Ojo. Me atiende el dueño. No viene aquí... No, el dueño viene. Primer coche. Estos son los vehículos que tenemos disponibles. Andy, ¿tienes algún consejo para Dan a la hora de elegir su primer coche? Sí, que se compre un Mazda. Claro, sin problema. A la hora de elegir coche no solo hay que tener en cuenta el aspecto y el precio. Hombre, claro que sí. También los PR. Los PR son las siglas de puntos de rendimiento y son indicador de lo rápido que puede ir un vehículo. Teniendo en cuenta la potencia, la aerodinámica, el manejo, etc. En otras palabras, a más PR, más velocidad y potencia. Oye, eso no siempre es bueno, te lo digo. Pero acabas de llegar, así que empecemos con un coche compacto japonés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El Porsche ese? No me disgusta, ¿eh? De los que tengo ahora mismo te recomiendo estos tres. El Honda Fit, el Toyota Aqua y el Mazda Demio. Cualquiera te vendrá de perlas. Repasa las especificaciones de cada uno teniendo presentes los PR y el diseño. Luego, tú eliges. Pues hombre, tengo que elegir entre estos tres. Entre estos tres me quedo con el Mazda de calle, te lo digo. Pero que también te digo, puedo elegir otro que no sea el Mazda. ¿Cuál es mi dinero? Mi presupuesto son 20.000 créditos. Vale, yo creo que con 20.000 créditos me puedo comprar Alfa Romeo Competizione. No justo, la vida no justa. La vida no justa. A ver, yo quiero un Mazda, pero no quiero ese. No quiero el de mío, quiero... Un Mazda 6. Pero me voy a comprar el Mazda. A ver, los puntos de PR. ¿Dónde están los PR? PR es el peor de los tres. El Mazda es el peor. PR, vale. Me da igual. Me compro el Mazda. Este es el garaje para guardar tu colección de coches. Este es como mi estantería. En vez de videojuegos para coches, ¿sabes? Me puedo convertir en un... Mira el menú del Mazda igual que... Qué bueno, qué gracioso. Cómo mola. Aquí puedes venir a cambiar tu vehículo, a hacer los ajustes pertinentes o simplemente deleitarte observándolos. Ojo ahí, ¿eh? También pondrás canjear los vales que obtengas en las carreras y solicitar elementos adicionales. Cuando hayas husmeado a fondo, vamos al café. Vale, no voy a cambiar coche porque obviamente no tengo otro. Ajustes del coche. No me voy a poner aquí a retoquetear en un primer gameplay. Ya os lo digo. Estoy viendo por aquí que hay una cantidad de opciones que abruma. Vale, estos ajustes al coche siempre son necesarios. Usa los botones del menú de la parte superior derecha para añadir o duplicar hojas según lo necesites. Vale, aquí está el tema del café. Esto que es una de las cosas que más se menciona. Que es como una especie de modo historia en la que nos van disponiendo una especie de menús de cartas. Y esas cartas son coches donde nos cuentan un poquito su historia y demás, ¿no? Un café para los entusiastas de los coches donde se puede que conozcas a gente interesante. A Jeremy. Voy a conocer a Jeremy. A la gente de Grand Tour. La cafetería se encuentra en medio del bosque. En un lugar único. Un establecimiento frecuentado por diseñadores y amantes de los coches. Además, tiene menús especiales solo para coleccionistas. Ven, Dan. Pasemos al interior. Voy. Hola. Muy Jaycee. Así que eres Dan. Acabas de empezar tu aventura. ¿No es así? Bien. Mi nombre es Luca. Ni polla compel. Soy el dueño del café. Ofrecemos comida, bebida, pero también libros de menú especiales para explorar el mundo. Esta cuenta con pistas y objetivos para que disfrutes coleccionando coches y compitiendo. Cuando completes un libro de menú, te daré el siguiente. Empecemos escogiendo el primero. Vale. Libro de menú. Colección de coches compactos japoneses. Me dan ahí para el Mazda. Vale. Más información. No. Voy a comenzar. Te he preparado un primer menú que consiste en reunir coches compactos japoneses. Tu objetivo consiste simplemente en adquirir los tres coches que aparecen listados, que son los tres que me han presentado antes. Puede que ya tengas uno o dos modelos, pero tu trabajo no habrá acabado hasta que consigas los tres. Puedes recibir los coches como recompensas por tus actuaciones en ciertas carreras de circuitos del mundo. El icono de la brújula naranja te llevará a las carreras. ¿Qué icono de la brújula? Ah, vale. A las carreras donde podrás ganar los coches que necesitas. Ven a verme el café cuando tengas los tres coches y te estaré esperando. Vale. Libro de menú número uno. Colección. Coches compactos japoneses. Muy bien. ¿Y ahora qué? Circuitos del mundo ya disponibles. Exhibición ya disponible. Vale. Coches usados. Vale. Aquí es donde puedo conseguir. Compite en circuitos en carreras de todo el mundo. Vale. Yo lo que quiero es ponerme... O sea, quiero decir, quiero conducir. He conducido en el tutorial. Vale. Que está bien. Pero, obviamente... Venga, vamos a empezar por Europa. Italia, como no. Vamos allá. Tercer puesto superior. Resultados anteriores. Por cierto, me he puesto un juego en difícil. Vale. Que no he dicho nada. Al principio te da una selección de niveles de dificultad y demás. Tenían demasiada asistencia. Tanto en fácil como en normal tenían muchas asistencias. Incluso frenado por piloto automático. Me parece sorprendente que tengas que ponerlo en difícil para eliminar este tipo de opciones. Es que imagino que habrá ajustes en los que puedas elegir cada uno de los parámetros de la dificultad y la accesibilidad del juego. Pero me lo he tenido que poner en difícil de primeras. Así que, bueno, vamos allá. Entrar. ¿Qué me estás contando? Cambiar de coche. No, entrar del tirón. Si solo tengo un coche. Sunday Car. Autódromo. Lago Maggiore. Lago Maggiore. Cuesto, presto, testo, presto, Néstor. Bueno, vamos para allá. Piloto automático. Está puesto, ¿no? Porque empezamos. ¡Uh! Ahora sí empezamos. Mira, mira el menú, mira el menú. No, eso se lleva siempre en reproducción, tío. No tienes ni idea. Bueno, me voy a pegar unas hostias que flipas. Aquí tenemos las colisiones. Oye, los reflejos de la iluminación, muy bien. Se ve guay el juego. No te voy a mentir. ¡Mira el Mazda 6! ¡Mi coche! ¡Es mi coche! Ven aquí, hijo de puta. Te voy a pillar. ¿Te crees que puedes ir ahí con mi coche, eh? A ver, vamos a cambiar de cámara. Simplemente hay que ir viendo un poquito. ¡Ja! ¡Pringa! Ese es mi coche. Además, justo ese color, tío. Ese modelo. ¡Eh! Quita. ¿Queréis que estáis compitiendo con un tío normal? Y soy el fucking master of the universe. Mola los gatillos un montón. Vale, vale. He hecho la curva todo bien, ¿sabes? Pero todo bien. Está en manual. O sea, en automático. A mí me gusta jugar en manual, tío. Ya tocaré estas opciones. Yo en automático no me gusta jugar. No me gusta. Me gusta en manual siempre. El interior del coche está súper cuidado. Pero vamos, súper, súper cuidado. Frenadita. Mola un montón el tema de los gatillos adaptativos del mando. Porque utiliza muy bien la resistencia en el freno y en el acelerador. Me da un toque de precisión muy guapo, tío. Muy bien implementado. Sí, señor. Y el tema de la vibración sientes cuando cambia de marcha. Sientes como los engranajes. Como cuando cambias de marcha en el coche. Y... Ah, ese es el segundo puesto ya. O sea, el primer puesto. Vale. Y cuando pisas algún resaltito. Cuando pisas el... El límite del circuito. Eh... Está muy bien. Está muy logrado. Chaval. Vámonos. Vámonos. Te quedas atrasita. Ni tan mal, ¿sabes? Bueno, hacía mucho que no jugaba... Yo creo que rollo simulación... Forza motos por 5, ¿eh? O sea, fíjate si hace años. Nada, ni tan mal. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil para empezar. Muy fácil. Te lo pones en difícil, pero muy fácil igual. Bueno, vamos a seguir. No necesito asistencia. Ah, ¿ves? Por ponérmelo en difícil. Listos. Vosotros no lo tendréis. Pero tendréis freno automático. Bueno, ni tan mal. Sí, he ganado una carrera random con mi... Puto Mazda de mierda. 5.000 créditos. Muy bien. Hostia, el sonido está guapo, ¿eh? Es que... ¿Sabéis lo que se oye? ¿Lo oís, no? Es el típico... ¿Cómo decirlo? Cuando apagas un coche o la moto incluso, después de un viaje y escuchas cómo sigue crepitando y crujiendo los tubos de escape y demás, que se oye ese ruido metálico como si fuese... Es como si hubiese cositas dentro que están saltando y tal, que es el tubo enfriándose. Se escucha ese crepitar, tío. Hostia, qué guapo. Me parece que lo tengo delante. Es que se escucha muy bien. Claro, es que también llevo los cascos, llevo los Asus, que es todo telita también. Ah, vale. Y puedes ver tu repetición con tu ray tracing y tus movidas. No, pero no, no, no voy a ver nada ahora mismo. Salir, vale. Y puedes guardar las repeticiones y todo eso. Mola, mola, mola. Vamos a conseguir, vamos a hacer otra carrera más, ¿sabes? Porque a lo tonto quiero decir, no hemos hecho nada. Esto lo hemos obtenido. Y esto de aquí, hay un premio. Resultados anteriores, ninguno. Premio máximo, 35.000. 75.000 créditos. Sí, claro, pero esto es con qué coches. Cinco vueltas. Claro, un PR de 730. El coche que tenemos nosotros es de 300 de PR, ¿sabes? Claro, no tenemos ningún vehículo que nos pueda permitir competir en este campeonato. Claro, claro. No te jodes y me voy a ir con mi puto Mazda ahí. Vamos a la otra, la de Asia y Oceanía. En Japón, ojo. Broadbeam Raceway. Y en este caso es contra Honda. Que es, he puesto tercero superior. Vale. A ver, carrera personalizada. Puedo trastear aquí un poquito algunas cosas. Circuito completo. Circuito completo inverso. No, obviamente. Pues esto no... ¿Por qué se puede cambiar esto? Qué curioso. Eh, contrarrelox experiencia en circuito. ¿Esto qué es? Circuito completo. Carrera arcade. ¿Cómo carrera arcade? Tiene muchas cosas esto. Muchas opciones. Ajustes del coche. Hora de ajustes. Eh, ¿cómo? Neumáticos medio. Esto lo voy a dejar tal cual. Hoja de ajustes 1. Ajustes de talla. ¡Uuuh, hasta luego! Esto es lo que hemos estado viendo antes. Eh... ¿Alguien ve dónde ponerlo en manual? Eh, ¿hola? ¡Hostia! Hostia. ¡Transmisión! No, pero aquí pone normal. Bueno, me he rendido, ¿vale? Me he rendido. No lo he encontrado. No lo he encontrado. Había demasiados ajustes. Oye, tengo que decir una cosa. El juego se ve muy bien. Se ve muy bien. Pero, y esto es así, creía que me iba a sorprender más a nivel técnico. No me ha sorprendido tanto como esperaba que me fuese a sorprender. Aún así se ve muy bien, ¿eh? Hay gente por ahí diciendo gilipolleces muy grandes. El juego se ve bastante bien, ¿eh? Aquí a 4K con su raytracing y sus movidas se ve muy bien. Acabo de ver Popin. Ah, no. No ha sido Popin. Es que la valla publicitaria... No ha sido Popin. Es que la valla publicitaria ha cambiado. Como de repente ha cambiado el color. Pensé que había cargado una textura de golpe ahí. Esto es muy NASCAR, ¿no? El circuito. Es un circuito de NASCAR. Mira, mira, mira. Mira cómo se mete. Mira, cómo se mete. Mira, cómo se mete. Mira, cómo se mete. Mira, mira cómo se mete. Mira, cómo se mete. ¡Ah! Estoy hecho un puto amo, tío. Aquí un poquito de frenadita, ¿no? Un poquito antes quizá me hubiese venido bien. Un poquito de frenadita, ¿sabes? Me cago en la hostia. Qué torta me he dado, tú. Menos mal que las colisiones son muy leves en este juego. Mirá que la música va a estar hiperlicenciada y que no voy a poder ni subir el vídeo. Y me voy a cagar en mi puta vida. Venga, va. Se puede, se puede. Se puede. Mirá que bien toma la curva. Joder, funciona muy bien, ¿eh? La dirección, el joystick. Yo que me quedé en Gran Turismo 5 con mi mando de Play 3. Que vaya puta mierda el mando de Play 3. He quedado tercero, oye, que era requisito. Bueno. Me vale. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Nada que ver. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Piloto limpio. Vale. Vale. Bueno, vamos a hacer el otro. Pero me lo das, ¿no? El coche me lo llevo. Vale. Se queda para mí, ¿no? Para mí, para siempre. Es un nivel 2 de coleccionista, chaval. Ya he empezado a coleccionar también, aparte de Play 4, ya he empezado ya con Switch o algo así. Ya es un nivel 2. No quiero ver la repetición. Que, por cierto, me parece que molan un cojón, pero... A ver. Es que quiero decir, ¿qué emoción hay en ver a un Mazda a 120 por hora en un mes de NASCAR? Nada, nada, quita, quita. Igual para otros momentos sí, ¿no? Pero para esta carrera en concreto, repetición, no. Guay. Voy a hacer el, si no os importa, el de América. Bueno, depende de lo que me pidan. ¿Cuál es el PR? ¿No lo dice? ¿No lo dice? Bueno, es igual. Vamos allá. Yo voy con mi Mazda, soy feliz. Número de vueltas 5. Tercer puesto superior. Vale, pues comenzar carrera. Esto es NASCAR otra vez. Claro, Estados Unidos, ¿no? Hemos dicho. En Estados Unidos lo de las carreras lo llevan regular, ¿no? ¡Uh! ¡Qué pasadita! ¿Cómo se le ha metido por la izquierda? Quita, 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 quita. Dinamita, quita, quita. ¡Su señor! A mí es que los juegos de carrera me gusta jugarlos en primera persona. A mí llamanme loco, pero a mí me gusta la vista desde el asiento del piloto. Me pasa con Forza, me paso con Dirt 5, me pasa con Gran Turismo y me pasa con prácticamente todos los juegos de carreras. ¡Vámonos! ¡Buah, chaval! ¡Qué curvita más rica! Pero mira, 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 mira cómo se va metiendo dentro. Mira cómo se mete dentro. Mira cómo se mete. Mira cómo me salgo. Mira cómo me salgo. Mira cómo me vuelvo a meter. Ahora está. Ya está, ya está. Suave, transición suave de curva, transición suave, se puede, se puede. Ahí, muy buena esa. Quita, hijo de puta. Me estoy arriesgando al meterme tan adentro. Porque me voy a salir, tío. Voy a ir muy para afuera y no quiero. Y aquí la velocidad punta es lo único que cuenta, ¿sabes? Ir al rebufo de este cabrón de amarillo. Coche amarillo, por cierto. Eso es puñetazo. Coche amarillo significa puñetazo. Creo que vamos a quedar segundos. No sé si voy a poder pasarle. Tampoco tiene mucha ciencia esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Se puede, se puede, se puede. Vamos, se puede, vamos, se puede, vamos, se puede. Que llevo un Suzuki de mierda. Me he comido a vallano, se puede. Casi, 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 casi. Bueno, el primer carrerón ha salido bien, los otros dos no tanto. Vale. Me podrían dejar un supercoche para probar una supercarrera por ahí, ¿sabes? Con 20.000 créditos no hago una puta mierda. ¿Qué me has dado? ¿El coche que ya tenía? Me lo he llevado. ¿Has conseguido? Sí, ¿no? Sí, sí. Me han dado el coche que ya tenía, pero en rojo. Muy bonito, en rojo. Le queda muy bien. Le queda muy bien al coche. No, en serio, le queda muy bien. Vale. Sumitomo. Vale, pongamos que esto está hecho, ¿no? Ahora el tío quería que volviese al café y demás, ¿no? Ese es un poco el punto. Descubre repeticiones y fotos de pilotos de todo el mundo. Vale, hay un este de exhibición. Vale, de momento tampoco tenemos mucho más. Circuitos del mundo, mi garaje y ya está. Vale, las opciones que tenemos son muy leves. Estudiante de la historia del motor. Si todavía no he empezado. O sea, dámelo cuando termine de estudiar, ¿no? No antes. Tú imagínate que te apuntas a la carrera y ya está. Toma tu diploma. Has completado colección de coches japoneses. Muy bien detallado ese plato, se ve muy bien. Eh, felicidades, has conseguido los tres coches. Con ello completas esta colección y tengo que contarte algunas historias sobre estos vehículos. Luego hablamos. Vamos a mirar bien estos coches y a oír lo que Luca tiene que decir sobre ellos. Escucha con atención, porque así aprenderás y descubrirás cosas nuevas. Vale de ruleta. Has recibido un vale. Disponibilidad. Ok. Vale, ok. Centro de licencias. Ah, qué guapo. Eso sí que mola. Para mí era lo mejor. Yo quiero ir al centro de licencias. Luca, te van a dar por el culo. Lo siento, tío. O sea, me cae esto bien, tío. Tienes cara de ser buen tío, ¿sabes? Pero es que está el centro de licencias. Esto para mí era lo mejor. Nosotros ahí la de horas que pasé yo en Gran Turismo dos a carno me todos los estos del carne. Me acuerdo a las primeras pruebas, aquellas de frenada perfecta, que eran imposibles. Este es el centro de licencias. Aquí aprenderás las técnicas de conducción necesarias para controlar los coches y obtendrás las licencias necesarias para demostrar tu competencia. Cuando completas todas las pruebas, aprenderás técnicas de conducción que te permitirán ganar potencia y velocidad. Este también será un lugar en el que entren aquí para ganar velocidad y potencia. Quiero probar esto, quiero probar esto. Igual vosotros diréis, no, yo prefiría escuchar a la polla, a Luca, pero yo prefiero ver esto. Este es el centro de licencias. Me llamo Daniel Solis y seré tu entrenador de la licencia B. También soy piloto de Gran Turismo de la región de Norteamérica. Aquí podrás encontrar tus cualidades de conducción, toma de curvas y frenada. Venga, vamos a probar. ¿Cuál es la idea? Ayudas de conducción, no, quiero sacarme el carnet. Ve unos arranque y detención. Debes acelerar desde la línea y detenerte dentro de la zona de meta. No sé por qué, a mí es que me gustaba un montón. Dentro de la línea de meta, relájate, sigue avanzando en línea recta. Busca algo al lado de la pista que te diga cuándo frenar. Cuando llegues a ese punto, pisa el freno hasta que te detengas. ¿Todo listo? Vamos allá. Voy a cagarla muchísimo. ¡Vámonos! ¡Con turbo! Ah, no, que esto no es Mario Kart. Busca algo al lado de la pista que te diga cuándo frenar. Yo no sé cuándo frenar, ni siquiera sé dónde tengo que frenar. Ahí en ese tramo, ¿no? ¡Ya! Bueno, he frenado dentro, ¿no? Claro, la cosa es frenar lo más atrás posible, ¿no? Es decir, hacer el tramo en el menor tiempo posible. Enhorabuena por llevar la plata. Quiero a ver si consigo oro. Me he picado. Empecé a frenar como a menos de 50 metros de distancia, creo recordar. Igual debería haberme fijado un poquito más en los detalles sin importancia. Hostia, está guapo el juego, tío. Reconozco que está guapo, tío. Es que tuve una época en la que me gustaban mucho, tío, los juegos de simulación. Bueno, está bien, ¿no? Lo hemos conseguido. Nuevo récord. He conseguido el oro. Ha sido impresionante. Absolutamente perfecto. Por favor, no sabe con quién habla este. Tiene puta idea, tío. Ni puta idea tienes. Se puede hacer mucho mejor, ¿eh? Se puede hacer mucho mejor. Antes de 20 segundos y medio eran, ¿sabes? ¿Puedo pasar o tengo que salir, tirar para atrás, elegir otro? ¿Me das 3.000 créditos solo por hacer esto? Muy bien. Muy bien esto. Estupendo, estupendo. Vale, esto ya está conseguido, ¿no? Ah, vale. Y es que era con este coche. No es que fuese que lo he hecho con ese coche porque era el mío. Arranque y detención 2. Claro, con un coche con más potencia, ¿no? Con un GTO Turbo del 91. Venga. Que sí, que sí, que sí. Que comenzamos. Oye, Jorge. ¿No os estás viendo esto? ¿Qué te pasa, eh? Yo estoy conectando y yo conectando, hijo mío. Un abrazo enorme, tío. ¡Vámonos! Coche bonito donde los haya, ¿eh? Claro, esto va mucho más rápido, tiene más potencia. Voy a tener que empezar a frenar quizá incluso a los 100 metros. Muy pronto. ¿Esto no es oro? O sea, me he frenado. Por ocho décimas. O sea, por ocho centésimas. Me he frenado, tío. Me he frenado en el puto límite. A mí no me jodas. De esto no me dejas ver la repetición, ¿no? Hijo de puta. De esto no me dejas ver la repetición. Vamos, no me jodas. El coche está dentro, tío. El coche está dentro. Te vas a cagar. Esta es la buena. ¿Roto o mejorado? Ahora sí. Ahora sí. Hostia, ¿eh? Hay que hacerlo todo perfecto, ¿eh? Me cago en la puta. Salir. Bueno, pues... Yo por mí... Creo que hasta aquí son... Hoy es un día cargadísimo para mí, ¿vale? De Gran Turismo 7, Triangle Strategy, Babylon's Fall, tres gameplays, vídeos largos, extensos, con mucha edición de por medio en algunos casos, muchos cortes, mucho tal. Y encima quiero hacer también vídeo de impresiones de cada uno de estos tres juegos, porque me gusta hacer aparte de gameplay unas impresiones para la gente a la que le interesa saber un poquito qué tengo que decir de los títulos, más que ver el juego como tal, ¿no? Así que me cago en la puta. Llegamos tarde a todo. Gente, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que aquí en este canal nos gustan los videojuegos y punto. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la vista. Chaito. Chaito.